Usted salve María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi alma se glorifica en Dios mi Salvador, porque Dios es santo y tu misericordia llega a los fieles de generación y generación. Él hace progresas con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos nos coman de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia y reen su siervo acordándose a la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los hijos. Hola, Jesús, hace tiempos que no lo sabes y me acordé. ¿Quién se la enseñó? ¿Hace muchos años? ¿Quién se la enseñó? Desde chiquita nos enseñaron en la escuela. Si te toca madrugar y me quieres empezar mañana... Nuestra invitada especial, doña Cleofelina Colmenares de Fiallo, otra super mamá, otra mamá invitada para este mes de mayo, porque nos hemos propuesto esto. Una diaria, esta es la tercera. Bienvenida, doña Cleofel, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Doña Cleofel, ¿nacida en qué lugar? Yo nací en el Páramo, no propiamente en el Páramo, sino en una finca que se llamaba El Pedregal, del Páramo, sí. ¿Eso se puede decir la fecha o no? Claro, yo no, usted cree que yo me siento porque tengo 87 años. ¿87 años? O sea que es del año 1920, ¿qué? 22 o 23. 23, bueno, es muy facilito el cálculo. Bueno, doña Cleofel, ¿cuántos hijos? Eh, siete, son siete. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Tuve, y uno que se me murió. O sea, eran ocho en total. Eran ocho, sí, con él eran cuatro hombres y tres mujeres. Bueno, por eso le pregunté primero a los hijos porque, como estamos hablando de mamás. Cuatro hombres y tres mujeres. ¿Tres mujeres? Sí, 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 eso es, que a mí se me olvida. Bueno, son siete ahora, pero eran ocho. Cuéntame. Bueno, el señor Fiallo, ¿cómo se llamaba el señor Fiallo? Eh, Juan Bautista. ¿Hace cuántos años murió? ¿15 años? ¿Cuántos? ¿15? ¿Eh? 15 años. ¿Y por qué le llegó la sancajosa tan rápido? Porque... ¿Y qué es lo que le pasó a él? Una picada que le dio. Ah, fue un derrame. Que le dio una picada que se le reventó una neurisma. Y esa picada, a veces que se le regó la sangre por el cuerpo. Entonces el señor joe, como abogado, como yo no sé qué, porque eso dijo el médico, que la sangre se le va a correr por el cuerpo. Bueno, ¿todos los hijos están en San Jilo? ¿Ya se han ido algunos? ¿Están en otras ciudades? No, en Bogotá vive quién. En Marta, Elfonso, Fabiola. ¿Y en Cartagena vive otro? En Cartagena vive Sergio. ¿Serio es de los menores? Sergio es de los menores. El mayor es Chepe. Ella es la mayor. Alicia Fiallo. Y Marta se le sigue. Después es Chepe. Bueno, Chepe sí está acá, ¿no? Chepe está en San Gil. Y Ricardo falta, Ricardo. ¿Ricardo en dónde vive? Él vive por allá, frente a la gruta, frente a la virgen de la gruta. Ah, vive aquí en San Gil. Allá en ese caserío que hay allá, allá se fue. Mejor si quiero, se fue lejos. ¿Todos los hijos nacieron con partera o en el hospital? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo le digo? No, con partera. ¿Sí? ¿Todos, todos, todos? No, el primero que fue el que me dejaron morir. Se nací en el hospital. Por mejor componerme, fui para el hospital y me salió peor. Porque los otros sí se criaron. Era una partera que había, Cecilia López, se llamaba. ¿Y en dónde vivía? Ella vivía aquí en San Gil. Pero no sé. ¿Y con la partera le fue mejor? Ah, claro. Con la partera le fue mejor. Ella era muy, 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 muy eficiente. Verdaderamente sabía atender los partos y lo atendieron muy bien. Esa que de pronto tenía algún aliado. Por ahí Dios que la acompañaba porque una mujer solamente empírica y atendía partos era porque Dios la acompañaba. Yo sí creo porque ella, ella, a ella prácticamente no se le moría. Que yo me acuerde o que yo sepa, no se le murió a ninguna persona en sus manos. Puede ser caso a algún niño, ¿no? Doña Clofe, otra pregunta. Usted tuvo, las hijas que me cuentan, y todos hablaban, las fiayos, chinas muy bonitas. Las fiayos eran muy lindas, las muchachas. Y eso, ¿qué me cuenta eso? Las mujeres, mencionémoslas otra vez, una por una. Alicia. Alicia fue la primera. La primera. Bueno. El primero era un niño que se me murió. La segunda, Alicia. La tercera, Marta. Marta. Después de Marta, ¿qué? Fabiola. No, en mujeres. Chepe. No, no, Fabiola, de que sea mujer. Ah, Fabiola, sí. Y después otra mujer. La última, ¿cuál es? Entonces, la última. No, eran tres. Bueno, tres mujeres. Bueno. Doña Clofe, me cuentan que usted cocinaba cosas muy ricas. ¿Sería? Sí, me dijeron. No sé. Pregunté, y es que los tamales suyos eran muy afamados y que todo el mundo los le... Oiga, los tamales de Doña Clofe, hay que ir a la casa. ¿Cómo fue eso? ¿Quién enseñó? Eso fue una señora que vivía de ese negocio, Rita Gutiérrez. Y la hija salió con la misma herencia. Y entonces las dos nos pusimos a hacer tamales para vender. Las señoras allá se habían muerto y entonces inventamos hacer tamales. Inventamos hacer tamales con la hija de ella, Rita Gutiérrez. Lucida. Era una hacedora de tamales nombrada aquí en San Gil. Ajá. Rita Gutiérrez. Oiga, ahora voy a hablar de palabras que... Dice que los tamales le quedan muy ricos. Ahora voy a hablar de palabras que usa Doña Clofe. ¿Qué es la zancajosa? La zancajosa, la muerte. ¿Sí? ¿La muerte, la muerte? La muerte, sí. ¿Qué es la zancajosa? Dicen, yo no la veo. No la he visto, pues. Porque yo digo, si la llego a ver, yo una vez, antes de morir, me muero antes de... ¿Vevela? Antes de verla se muere. Me muero, me veo la zancajosa. Bueno, la reconcomia, ¿qué es eso? Reconcomia es algo que a usted le queda de alguna persona... ¿Como un rencor? Sí, que le haya hecho daño, o que... Que le haya hecho daño, o que usted no la quiera por algún motivo. Entonces, usted tiene una reconcomia con ella por alguna cosa. Se quedó con la reconcomia. ¿Y usted cómo le dice cuando alguien tiene reconcomia? ¿Deje la reconcomia? Cuando alguien tiene reconcomia con otra persona, le dice, ¿Deje la reconcomia? Deje la reconcomia, sí. Pero dígalo usted otra vez, ¿cómo dice? Deje la reconcomia. Así se dice. Bueno, otra... ¿Y la tirria? La tirria también es otra palabra, la tirria. La tirria es alguien que no quiere a otra persona. ¿Odio? Como odio, sí. Bueno, así podríamos hablar de infinidad de palabras. Y el diccionario de doña Clófe es muy amplio. El propósito nuestro en nuestro canal comunitario es mostrar personajes. Una super mamá, ya los hijos lo sabemos, ya donde nació, uno en el hospital y otros con partera, historia de sus tamales, también de sus palabras bonitas. Esto es hacer televisión próxima. Televisión con sentido social y personajes como ellos. Se llama herencia oral. Lo que ella me cuenta a mí, yo se lo contaré a mis hijos. Mis hijos se lo contarán. ¿Cómo es? Empanadas también hacíamos a veces para vender... Se me olvidaba las empanadas. Tenían fama las famas, porque la muchacha que era conmigo, compañera, ella se crió con la mamá y la mamá vivía de eso. Y ella tenía fama, aquí Rita Gutiérrez, tenía fama de sus tamales y de sus empanadas. Entonces nosotros también hacíamos... Ella se murió y entonces nosotros quedamos... Pero no, no, eso nos aburrimos. ¿Se aburrieron por qué? De coger plata. Oiga, una canción. Me cuentan que usted sabe una canción bella. El cisnes, ¿qué se llama? Ah, los cisnes. ¿Cómo es que dice? Un pedacito. Los cisnes... Ay, no, pero es que la bonita... No importa, pero es que así es que se oye bonito. Un cisne más blanco que un copo de nieve. En un limpio lago tenía su mansión. Allí muy tranquilo pasaba los días. Allí no sentía penas ni dolor. Un cisne muy blanco. Un cisne muy blanco. Que un copo de nieve. En un limpio lago tenía su mansión. Allí muy tranquilo pasaba los días. Allí no sentía penas ni dolor. El cisne se encuentra demasiado solo. Y siente en su pecho hervir la pasión. Y en una manada de cisnes muy blancos. Encontró la dueña de su corazón. Plam, plam. Y se lo cargó. Plam, plam. Allí muy tranquilos pasaban los días. Salían a nadar al rayar el sol. Se besan, se abrazan, se arrullan. Y al mundo le dan ejemplo de amor. No, esto es de un aplauso. Qué alegría estar con usted hoy. Mañana de mayo, por cierto. Arriba de un árbol estaban los dos. De pronto el cisne sacude las alas y al muerto... Ah, no. La cisne se tira... Al suelo cayó. El cisne se tira del árbol llorando. Y allí con sus alas al muerto tapó. Habla así, plan, plan. ¿Plan, plan? ¿Se acabó? No. Todavía hay más. Espera que me acuerde. La cisne se estira del árbol llorando. Y allí con sus alas al muerto tapó. Y así terminaron la vida los cisnes. Porque el cazador también la mató. Mujeres y hombres que escuchen la historia. Que amen los cisnes con ciega pasión. Serán tus hogares un templo de gloria. Donde se convulga con ocia de amor. Taralara, taran, tan, tan. ¿Ahora sí, plan, plan? Y así terminaron la vida los cisnes. Porque el cazador también la mató. No, por eso yo con esa ronquera así. Ay, Gaya, Crufe. Qué alegría. Definitivamente estas entrevistas nos han hecho sentir muy felices. Marco Tulio atrás. Y tiene además barra. Está a licita ya acompañándole. Y hemos disfrutado mucho la compañía suya. ¿Qué creo que yo estaba cantando? El cine. El cine. Ya me lo cantó, ¿no? Ya está bien. Crufe, un mensaje para las mamás. ¿Qué le recomendaría a usted a una mamá que acaba de nacer su hijo. Y de pronto el esposo se está portando mal por allá. Que una mujer es la que maneja la situación en la casa, ¿verdad? ¿Qué recomendación le haría a esa dama, a esa mujer? Que de todas maneras el niño no tiene ninguna culpa. No se vaya a desquitar con él. Es procurar, procurar atraer al Señor hacia ella, ya con el bebé. Que ya es distinto. Ya hay hombres que ya viendo bebés, ya cambian. Pero entonces ella también tiene que cambiar de su modo de que sea con él, según como ya sea con él. Porque a veces consiste en uno. Mujeres que no son así bien cariñosas o rebeldes. O bravas. No oran mucho tampoco. No mal. Ya, ya, ya. Es que con esta roca... No importa, no importa. Así se oye bonito. Eso se oye bonito. Va a ver mañana cómo se oye bonito. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta ya para terminar. Porque a mí me gusta. Yo soy muy preguntón. No me voy a preguntar cuántos años tenga, porque si no lo voy a decir. Ah, pero ya me lo dijo. Ya me lo dijo. Oiga, Ya Cleofe, que de todo lo que uno hace, que recorre por ahí y conocer gente, 87 años es bastante tiempo. 87 años es bastante vida. Gracias a Dios que me he dado muy buena. Yo no he tenido problemas con enfermedades graves, ni casi ni ligeras. ¿Quién la acompaña a usted aquí? ¿Con quién vive? La hija. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál hija? Alicia. ¿Alicia, que fue profesora? Sí. Ah, ella es la que la acompaña. Ella es la que me acompaña. ¿Buena compañía? Buena compañera, sí, claro. Dígame si la... Son como amiga, ya no parecen hijas, sino es como amiga. Exactamente, sí. ¿Ah? Y vienen mis hijos a visitarme. Viven en Cartagena, viven en Bogotá. Tiene una nieta en México, ¿no? Tengo una nieta en México, es que está viviana. Sí, en México. Una nieta. ¿Cuántas nietos tiene? ¿Cuántos nietos? ¿Cuántos? Trece. ¿Tres? Dicen por acá trece. Sí, trece. Tal vez sí. ¿También mis nietos tiene bisnietos ya o no? Mis nietos también. Bueno, usted ha cumplido todo ya. Ya, porque Viviana tiene un niño. ¿Un manito? Un manito. Un manito, exacto, sí. Ándale, eh. Sí, ese puro mexicano. ¿Y a usted le gustan las rancheras? Nació allá. ¿A usted también le gustan las rancheras? Las rancheras, sí. ¿Cuál recuerda? Tú ya no soplas. Ahí se me es ranchera. ¿Cuál otras acuerdas? Espera, Antico, me acuerdo de verdad de unas, en serio, ¿no? Esa no es en serio. Fue por el lado que se la dije. ¿Cuál? Allá en el rancho grande. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía. ¿Qué te decía, hermanito? Yo ya sé mis calzones, ¿cómo? Como los que use el ranchero, luego te los empiezo de lana y luego te los termino de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía. Ya no me acuerdo. Televidentes de Mañaneando, muchas gracias por haberme acompañado. Pero falta el beso de la despedida. Muchas gracias, Cleof. Bueno, gracias. Que Dios la bendiga. ¿Y eso dónde va a salir? Espera y verá, mañana se mira. Nosotros continuamos de Mañaneando. Personaje, súper mamá, invitada para el mes de mayo. Nuestra tercera invitada, 102 años, la primera. 78 la segunda, con 16 hijos. Y ella, doña Cleofé. Colmenares de Fiallo, también otra dama para mostrar. Otra mamá, para ejemplo, en este mes tan hermoso. Chao. Es de grabar el señor. ¡Gracias! ¡Gracias!